Mi nombre es Santiago Peña, vivo actualmente en Estados Unidos y quiero mandar un saludo a toda la gente de la radio por los 25 años. Yo desde chico, que escucho la radio y me acuerdo en la primaria mandando mensajitos a amigos y demás, parece mentira que hoy usamos la radio para informarnos desde la distancia. Yo conozco a otros chicos que también viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo y usamos el portal a diario para mantenernos al tanto de lo que pasa en Jesús María. Les quiero mostrar rápidamente lo que es un barrio tipo en Estados Unidos. Algo que van a notar es que acá no hay veredas como en Argentina, lo más que hay son esos pasillitos de concreto que se ven. La mayoría de las casas directamente tienen pasto hasta la calle y algo que sería bueno que implementemos en Argentina es que no hay cables. Todo el cableado eléctrico y demás es subterráneo, así que no se ven muchos cables. Atrás se ve mi casa y bueno, eso es todo. Un saludo muy grande para la gente de la radio. De nuevo, muchas gracias por todos los avances que han hecho tecnológicamente ponerse al día con internet porque es realmente una herramienta muy grande que nos hace sentir un poco más cerca a toda la gente que estamos en el exterior. Muchas felicitaciones de nuevo y un abrazo grande.